Soy Marisela Nantipa, soy la directora de la Secretaría Técnica de Discapacidades aquí en la provincia de Pastaza. ¿Qué eventos se han realizado en la mañana de hoy? Bueno, en primer lugar agradecerles la entrevista y bueno, nosotros la actividad que estamos realizando en primer lugar es hacer la capacitación a las personas cuidadoras de quienes reciben el bono Joaquín Gallegos Lara en la provincia, comentarles que la misión solidaria de Manuel Espejo continúa y se fortalece con la institucionalización de la Secretaría Técnica de Discapacidades. Por el mismo hecho, entonces, continuamos con el trabajo que ha venido presentando la vicepresidencia de la República, el gobierno nacional, Manuel Espejo y los programas que nosotros manteníamos desde el año 2020. ¿Aproximadamente cuántas personas han asistido a este llamado? Nosotros hemos identificado a las personas cuidadoras aquí en toda la provincia. Aproximadamente son un número de 300 personas que reciben el bono Joaquín Gallegos Lara. Entonces, se les convocó en diferentes horarios y en diferentes lugares, en diferentes cantones, para poder tener toda la cobertura y el lugar lleno de toda la presencia más que toda de las personas cuidadoras. ¿Es obligación de ellas venir a capacitarse para poder atenderles de mejor manera a los pacientes? Sí, es una corresponsabilidad que tienen las madres cuidadoras o los familiares de las personas con discapacidad. En realidad, lo que se trata de hacer con este primer encuentro de personas cuidadoras es de que intercambiar experiencias. Ellas son unas personas normalmente fuertes y activas con las personas con discapacidad. Entonces, lo que hacemos nosotros, aparte de actualizar los datos, es de intercambiar esas experiencias con nuestra institución, nuestros técnicos que siempre han estado en contacto con ellos en los domicilios, pero esta vez ya en una manera conjunta entre todos. ¿En qué aspectos nomás en discapacidad? En lo que es autoestima, en lo que es corresponsabilidad que tienen las personas con discapacidad, los familiares, las personas cuidadoras con nuestra institución y las otras instituciones también que se encuentran involucradas. Porque no solo es la Secretaría Técnica de Discapacidades, también se encuentra aquí involucrada el Ministerio de Salud Pública, el CONADS, el MIE, el Grupo Internacional de Fomento y otras instituciones también que son co-instructoras de nuestros programas. ¿Usted tiene conocimiento sobre el tema de suspensión de esta ayuda o este bono a muchas personas que parece que ya lo necesitan o tal vez han progresado en su nivel económico? Usted sabe, desde que inició el bono Joaquín Gallegos Lara, hacia la actualidad, el bono está dirigido para las personas con discapacidad severa en condición socioeconómica crítica. De ahí que existan casos puntuales, ya saben que siempre hay casos puntuales, pero está dirigido más que todo para este sector de personas con discapacidad. ¿Y cómo se llegan, por ejemplo, hasta el interior? Nosotros trabajamos en coordinación con las instituciones, con las parroquiales, presidentes de las comunidades del interior. Entonces, siempre que exista una solicitud por parte de alguna autoridad, por parte de algún familiar, nosotros lo tenemos en cuenta, preveemos las logísticas que existen para la comunidad y nosotros tratamos de realizar el ingreso hacia estas personas, hacia la comunidad, para poder valorarlo mediante nuestros médicos, mediante nuestros técnicos y de esa forma poder llegar a solventar la ayuda económica, con la ayuda técnica que nosotros entregamos a la Secretaría Técnica de Discapacidades. ¿Una persona con el 75% de discapacidad, él puede estar detenido en una cárcel de rehabilitación o la ley lo ampara a una atención de musiquiera? Las personas con discapacidad, en realidad, tienen sus derechos, ¿cierto? Y cada quien tiene su forma de desenvolverse y de proceder. En realidad, no sé a qué caso puntual usted se está refiriendo, pero la ley les ampara a las personas con discapacidad. Y tendríamos que hacer el estudio de ciertos casos puntuales, porque no solo el 75% corresponde a un puntaje alto, porque depende de qué 75% estamos hablando, si es físico, si es intelectual, si es psicológico, visual, auditivo, o de los otros, de las múltiples discapacidades que existen. Entonces, exactamente deberíamos saber en qué aspecto se refiere a ese caso, y bueno, también deberían intervenir otras instituciones que ya tienen competencia en ese caso, como sería la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que están más... ¿Pero podría seguir beneficiándose del bono? Del bono, porque es que no sabremos de qué caso estamos hablando. Tendríamos que saber de qué caso puntualmente estamos hablando para nosotros poder tener las normativas y poder tener todos los requisitos, y bueno, qué es lo que... por qué percibe o no percibe el bono. Y en la parte final, las estadísticas que manejan ustedes en este tema, ¿cuáles son acá en la provincia de Pastaza? Sobre el bono Joaquín Gallegos Lara, como les comentaba, son aproximadamente 300 personas cuidadoras que perciben el bono Joaquín Gallegos Lara. Son las personas con discapacidad severa en condición socioeconómica crítica que han sido detectados hasta el momento. El monto es de 240 dólares que se les da a las personas cuidadoras. Para finalizar, doctora, ¿a dónde deben acudir las personas que necesitan este bono, necesitan esta ayuda? Mira, las personas se acercan hacia nuestros centros, presentan la solicitud de visita domiciliaria, nuestro médico se encarga de hacerle la visita, la validación, el diagnóstico, la entrega de ayudas técnicas, si es que lo requiere, y de derivar hacia los otros programas, como es el nuevo bono Joaquín Gallegos Lara. En el caso de que una persona no haya sido visitada, tiene que acercarse al centro de atención más cercano aquí en la provincia. Aquí en la provincia estamos localizados en el barrio Lóbrero, o a su vez irse en otras provincias hacia los centros de atención integral manuales.